saludos familia muchos se preguntarán tanto con la tarde o tantas cosas grandes amigos de youtube facebook whatsapp la salud se acaba hay que hacer el ejercicio ahora si es positivo y ahora estamos sintiendo mejor, saludos a los hermanos de Cuadrugada, José Hugo y ya estamos en la princesa de la membrana que en el mundo de la salsa se conoce como la tumbadora pingua ponga y vamos a empezar a ir tranquilos, a improvisar con calma, como una especie de calentamiento como si fuera un spin de cardio ponga, spinning cardio ponga número uno y dice así, para todos los estudiantes míos jubilados pero en victoria, que le bendiga, y dice así vamos a empezar con calma ¿verdad? y dice aquí esto es un instrumento brusco de gente que no es brillante no es así preguntarle a Ayer y González un poco de gralga sacado un poco de apache a proporcionalista como es la punta que es el señor también y toda la confluencia mucho de la membrana que dice así con calma ecjar. y es bueno que ya está y es bueno que sí y es bueno que es importante y entonces es bueno que ya está Ahora como es, si acaban los patatas con el dedo. Esto se le da, supuestamente duro, como todo un mito, que tiene que ser un paradigma. Ahora como es, si acaban los patatas con el dedo. Ahora como es, si acaban los patatas con el dedo. Ahora como es, si acaban los patatas. 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 Los patatas. Los patatas. Ahora como es, si acaban 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 los patatas. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! y 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